Muy buenas a todos, bienvenidos a Miguel Ángel de Tusculo Fuerto, aquí estamos con un capillón más de Green Soul y bueno hoy vamos a buscar un poquito de Farmeo porque hace falta y bueno y que sea lo que sea y hace falta farmear un poquito, sí, a mi desgracia si os digo la verdad así que bueno vamos por acá, farmeamos un poquito de cobre que me hace falta y es que siempre me hace falta cobre, cobre y madera, es lo que más se gasta y es lo que más se usa y es siempre al macho, dejadme de vivir, pero bueno, es lo que hay, espero ver que no me molesten mucho los NPCs, espero y ya está, pero seguramente con mi suerte, seguramente que me molesten bastante los NPCs y que yo meta la gamba con este señor y que me vean, pero bueno, voy a recoger cositas por aquí la misión de infringir daño con la espada de una mano, no la voy a hacer, meto esta espada porque la tenía ahí y ya está, me hace falta madera, hace falta madera, porque si no, no puedo hacerme picos, ahora que me tengo que buscar un hacha, tengo que hacerme un hacha, bueno, necesito comer, tú tranquilo colega, ahora comerás, no te vas a morir de hambre, tenlo por seguro, porque morir en una zona de farmío de hambre y va a pegarme un tiro. Venga, me llevo esto. Ay, qué pesadito que es el señor, que es delicado, mi personaje es delicado y necesita comer, porque si no se muere, se muere de hambre y no, no puede ser, tío, tranquilo, que no te vas a morir, aguanta, aguanta un poquito, a ver, esto no, queremos ver esto, en esto para acá, esto ya son manías, venga, hola señor leproso, qué tal, voy a dejar que me pegue un poquito, ya está, he dicho que me iba a dejar que me pegue un poquito, no mucho, un poquito, ay, ya sabéis, voy a abrir también en algunos cofres y, como siempre, y la voy a liar y voy a llorar y todo lo que diga es poco, pero bueno, a ver qué hay por aquí, lobo gigante y un oso, es, ya estás comiendo, ves, colega, ya estás comiendo, ya estás contento, creo que sí, ¿no? ya estás comiendo, quedé feliz y todo guay, vale, a ver, también tengo la tontería esa, del sello bueno, esto me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo lo dejamos vale, vale ¿qué se da? ¿para correr más? ¿cómo no? siempre me sale eso no sé cómo me da paño, pero siempre me sale lo mismo a correr me hubiese gustado que siguiera el de más experiencia pero se ha habido ese venga, señor yo le doy palazos todo guay, todo chate y todo genial venga ay, madre, también guache qué gente más simpática a ver si puedo subir de nivel que sería guay sí, sería guay subir de nivel venga, va vamos, poquito a poquito creo que con una pala tengo más que suficiente para llegar a los 300 de daño con la pala oso ya, eh, ya no te pongas violento que si no yo me pongo violento y acabamos mal que no puede ser ay, maleta me da igual cuidado que arriba tengo un señor ya me ha visto señor, déjeme me cago en todo no quiero salir del mapa porque córrala mucho si soy algo del mapa lo voy a perder eso es la EMI venga, a ver si me pillas venga, va a ver si me pillas jaja él es lento, eh te pesa el culo venga ay, 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 ay ya se me fue el bono ya se me ha salido el bono ya me puede ya me puedo salir tampoco dura mucho vale, esta roca espérate, voy a hacerme un pico porque el que tengo se va a morir así que hacemos una asina y ya está bueno poco a poco haciendo cosas madre mía viene algo parecido por ahí corriendo como una cacela porque son simpáticos simpáticos y cariñosos esta gente que son peores que un mandril en celo son peores que un mandril en celo mato lobos ¿para qué? ¿para qué no me den nada? mira, otro lobo que mata y no te da una EMI otro señor que mata y no te da una EMI pero chacho que estamos en una zona de farmhouse de nivel 2 se supone que aquí te tienen que dar cosas y dices ¿es una zona de nivel 1? y dices venga va me lo creo ¿es una zona de nivel 2? que que mates a bichos y que no no tienen nada es muy muy triste en serio bueno ahí abajo tenemos un 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 cafetito me da miedo coger este árbol ¿eh? porque tengo el señor ahí que a lo mejor me ve vale no me ve vale es que da miedo el señor ese no hay que ver una armadura decente vale venga hasta luego 19 y con esto 20 es que no puede ser voy a intentar talar este árbol esperando a que no me vea ahí estamos muy bien vale tengo un par de cosas que dejar esto y esto bueno a ver que hay aquí mucho bicho demasiado bicho diría yo venga si queda luego me das una semilla porque yo no la quiero para nada vamos ahí hay un poquito de amor un poquito de cariñito un poquito de todo le damos a estos señores vamos hay señores madre que simpáticos que son eh tú quieres estar a este árbol tranquilamente y te vienen a molestar venga va siguiente globito venga tonto tonto me estoy limpiando esta zona venga vente aquí anda paso vamos venga joe macho déjame no quiero saber nada de tu culo no puede ser no puede ser con los npcs son demasiado simpáticos y cariñosos los npcs claro vienen a ti te quieren dar largacitos te quieren dar mimos y tú dices eh contigo no bicho no quiero saber nada de ti porque eres una mala gente mala persona y todo lo que diga es poco una barra de caballería eso lo dejamos esto me lo bebo que viene ahora venga madre mía gente marca en cine no puede ser bueno una cosa menos vamos a seguir formigando un poquito más hombre creo que sí guapi venga un cofre muy interesante sí a ver si supo de es lo que voy a decir a ver si supo de nivel sí y he subido de nivel ya que bien vale tú también quieres ay depresito de mi vida depresito de mi corazón aquí te doy todo mi amor del mundo venga aquí te doy todo mi amor del mundo mundial vale poquito a poquito bueno hemos abierto creo que todos los cofres no cojete todos pirecitas quiero que cuando yo creo que estoy agachado no estoy agachado siempre me pasa lo mismo vale con todas de acuerdo me puedo coger esto me entra hipo señor no déjeme sabes lo que es contigo no bicho vale creo que está todo cogido vale falta este de aquí quita bicho falta este de aquí y ya está y no podemos cambiar venga a ver voy a mirar por esta parte en esta esquina de acá a ver si me he dejado algo no pero tengo un venado ahí que te puedo dar amor porque es carne sí esto aunque mejor dicho es carne vale ya por ahí ya nada más no me interesa nada más todo esto ya recogido y rapiñado así que bueno vámonos a otra parte ay que bien todo fantástica que maravilloso claro que sí guapi vamos aquí mismo y de aquí vamos para allá pues pues más da lo mismo vale a ver dejadme que voy a dar no recoger la llavecita y bueno me quedan menos para llegar a las 500 llaves de oro si me quedan menos jajaja pero ando en el vídeo ando en el vídeo me cago en todo va despacio va despacio a lo mejor tengo que hacer limpieza de amigos y y suelen de quedarme con los que me den llave porque creo que hay gente que ha dejado de jugar ya al juego y es una pena bueno se rompió ¿qué sería para hacer? son cosas que pasan vale a ver voy a fermer un poquito más antes de ponerme a abrir los cofres ¿cómo voy? vale mucha gente ahí vaya me vio vaya hay una vieja por aquí hay una vieja por aquí ¿dónde puede estar esta maravillosa mujer? ¿dónde puede estar? no lo sé eso no es vale ven aquí yo que ya sé dónde puede estar esta bruja cariñosa esa cosa de ahí piense esa cosa de ahí que está un poquito cerca de la canavera pues va a ser eso no sé por qué sí me he alejado de ahí y no la escucho va a ser eso va a ser eso vale maravilloso a ver lo que hay aquí venga una Amy empezamos bien sí señores empezamos fantástico maravilloso genial de la vida ¿me vas a ver? sí me vio me alejo un poquito le golpeamos y ya está y es nuestro venga me calles en todo lo que se venía tal vez tenía que coger el cuero pero como estoy en casa con mucho cuero por hacer y todo eso vale creo que aquí abajo hay un señor sí hay un señor ahí de eso paso a ver lobo gigante venga para acá a ver lobo gigante ¿cómo les digo yo por las buenas que me deje tranquilo? así a base de puñetazos le pego un puñetazo en la boca y me deja en paz bueno en el hocico le pego un puñetazo en el hocico y me deje en paz porque otra cosa porque va que tela los lobitos cariñosos también llévate esto y esto hay que directamente lo borras y ya está bueno he abierto dos cofres ¿no? parta tío uno uno o dos he abierto pues no lo sé ahora mismo no lo sé no me acuerdo cuánto se ha abierto le he preso no tío déjame colega no no venga ahora viene un tonto de estos prefiero que venga un lobo y que ese lobo me dé carne más que un tonto de estos en serio pero bueno ¿qué voy a hacer? en lo que hay como estas cosas son aleatorias te puede venir un oso te puede venir un lobo te puede venir un lobo gigante o te puede venir un caballero eh a ver aquí no puedo pasar aquí no puedo pasar evidentemente vamos y se rompió con todo su cariño y todo su amor vale no quiero pelearme con todo un lobo gigante y con armadura tan mal eh le falta mucha mucha vida por delante eh estás muerta la armadura ya estás más muerta que yo yo sé que yo por dentro estoy muerto no no quiero pelearme contigo vale vale ahí tengo otro cofre pero es que estoy bienísimo de amigos digo el lobo gigante lo tengo todo ahí venga claro que soy guapi venga pendeja con honor y muere no pega aquí ahí está y creo que ya está todo lo que puedo hacer sin meterme más en líos a ver si por aquí me queda aquí vale dejarme Omar no Omar no Omen déjame en paz déjeme en paz Omen porque no tengo ganas de jugar con usted vale a ver que puedo hacer vale vale en fin creo que lo voy a dejar por aquí el cofre que queda por abrir no lo voy a abrir ya que está protegido por muchos bichos no quiero gastar más comida podría gastar más comida sí pero paso ¿sabéis? voy a coger aquí una cosita y lo dejamos en fin cojo este de aquí porque podría gastar la venda curarme con la venda tirando un hueco más y a ver más cobre pero paso ¿sabéis? ¡ay! que viene un señor vale 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 me alejo de él porque no sé lo que voy a hacer que a lo mejor me gasto la venda y os dejo algo y formé un poquito más pero en fin gente ya sabéis si os mola el vídeo ya sabéis dar un like suscribiros y comentar y no más que deciros que un saludo ser bueno ser felices y ¡Adiós!